¡Qué bonito es el sol de mañana! Al regreso de la capital Ay, qué linda se ve, Susana Cuando va corriendo por entre el trigal Ya se ve la barranca y el puente Y mi perro me viene a encontrar El sembrado se queda pendiente Porque ya los dueyes no quieren jalar La humareda de mi jacarito Ya se extiende por todo el pinar Y en el fondo se ve el arroyito Que todas las tardes me suele arrullar ¡Qué bonito es el sol de mañana! Al regreso de la capital Ay, qué linda se ve, Susana Cuando va corriendo por entre el trigal La humareda de mi jacarito 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 La humareda de mi jacarito